El Uruguay de Coronado inició ya su preparación para el duelo ante esa prisa del domingo, luego de caer ayer martes en su visita al Rosabal Cordero. Los dirigidos por Carlos Watson esperan rescatar puntos en su segunda visita de esta semana, aunque reconocen que en Tibás es complicado. Para este duelo el cuerpo técnico analiza contar ya con el defensor Roy Mayry, quien ha estado realizando trabajos físicos por aparte. El grupo quiere alcanzar su mejor nivel deportivo, lo ha venido demostrando. Lo mismo pasa con Steven Calderón, quien podría estar ya estrenándose con el equipo lechero en Tibás el domingo. La idea del conjunto de Coronado es mantener mucha ofensiva y mucho orden táctico como se le ha visto en los últimos encuentros. Sería una buena posibilidad, pero igual hay que respetar, hay compañeros que lo vienen haciendo muy bien y de alguna manera eso es bueno para el grupo. Yo lo que vengo a aportar, ojalá que sea competencia y competencia sana para que todavía el grupo esté más fuerte y pueda estar más consolidado.